Solo existe una canción que es la más bonita del mundo. ¿A qué manera mi barca? No, no, no es a mi barca. Oye, pero todos los calvos somos unos noveleros. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Eso, eso. La canción en cuestión es la siguiente. Era esa, era esa ya. ¿Me gustó? Bueno, aplaudí. Gracias, gracias. Bueno, otra cosa. La canción más bonita del mundo. Dejaré mi tierra por ti, y este mar en mis cantos y me escribí. ¿Dónde? ¡Hey, hey, hey! Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. ¿Dónde? ¡Arriba, arriba! El día viviré pensando en tu sonrisa. De noche en las estrellas me han conocido. ¡Ah! Serás como una luz que a luz de mi camino. Me voy, pero según yo, el mañana volveré. ¡A ver las canteras, como dicen! ¡Ah! ¡Ah! Es un beso y una flor, un reguero, una calicia y un adiós. Es un reguero equipaje. ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! Las piedras pesan en el corazón. ¡Ah! ¡Ah! Más allá, mucho más allá del mar. ¡Ah! El sol, cada mañana brille más. ¡Ah! ¡Ah! Las piedras pesan en el corazón. Lo que nos es querido, siempre queda atrás. ¡Ah! 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 Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar. ¡Dónde! Con mis manos y con tu amor, Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquel Del día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañarán Serás como la luz Veándote en mi camino Te voy pero te juro Y mañana volveré Más fuerte Te rompes son de una flor Te quiero una caricia Y un cambio Espíritu Habrá, 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 habrá Pobre a ti Las vidas pesan en el corazón Oh, 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 oh Más allá Mucho más allá Me va a dar un lugar Donde el sol Cada mañana Brille en plan Oh, 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 oh Mi vestido Las piernas del camino Lo que no sé es querido Si es mi querida ¡Donde! ¡Gracias, las palmas! ¡Gracias! 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 Gracias.